¡Échisela, mijo! ¡Para que se haga hombrecito, hombre! ¿De verdad? ¡Qué chido! ¡Pues claro, hombre! ¡Ándele, pruébenla! ¡Para que sea como su padre! ¿Estás loco? Eso no es para niños. No, mijo. Tú no necesitas alcohol ni para ser hombrecito ni para divertirte. Tu mamá tiene razón, mijo. ¿Quieres un poco más de horchata? Ok. Gracias, papá. Visite jtnn.org para más información. Gracias.